Bueno, muy buenos días. Vamos a seguir con nuestra clase. Hoy vamos a empezar en otra sección que no necesariamente está relacionada con lo que estábamos viendo, pero igual creo que les va a ser muy útil. Y vamos a hablar de álgebras booleanas. Álgebras booleanas. Listo, entonces vamos a meternos bien dentro de los elementos que necesitamos para construir álgebras booleanas. Muchos de ustedes ya están familiarizados con ese tema, pero aquí vamos a hacer un tratamiento, digamos que un poco más algebraico. Entonces empecemos hablando de lo que son las operaciones booleanas y las expresiones booleanas. Entonces vamos a hablar de operaciones y expresiones booleanas. El material lo voy a dejar como siempre unas lecturas para que ustedes se guíen y no tengan problema con esto. Listo, entonces ustedes seguramente ya han escuchado estos términos. El término variable, el término complemento, el término literal. Que se refiere a algunos términos que se usan en algo que se llama el álgebra booleana. Estas son cosas que usamos en el álgebra booleana. Listo, entonces vamos a tratar de definir algunos de estos términos. En particular vamos a decir que una variable va a ser un símbolo utilizado para representar una cantidad lógica. Utilizado para representar una cantidad lógica. ¿Qué es eso de una cantidad lógica? Ya lo miramos. Una cantidad lógica. Entonces, las cantidades lógicas pueden ser de dos tipos. Y, pues ustedes creo que ya lo saben, las cantidades lógicas pueden ser de tipo... O pueden ser de... Pueden tomar los valores. Pueden tomar... Valores de... Cero... O... Uno. Listo. Aquí simplemente estamos definiendo algunas cuestiones de lengua. Entonces, vamos a decir que el complemento es la inversa del valor que tenga esta variable. El complemento es la inversa de una variable. Y lo vamos a anotar con una barrita encima. Entonces, por ejemplo... El complemento de A sería A con esta barrita encima. ¿Listo? Entonces, si A vale 1, entonces su complemento valdría 0. Y si A vale 0, entonces su complemento valdría 1. Como lo único que podemos almacenar en esas variables, o lo único que tienen esas variables son 0 o 1. Pues, vamos a definir el complemento en términos de... El complemento de 0 es 1 y el complemento de 1 es 0. La inversa. ¿Listo? Entonces... El complemento se va a leer como... El complemento de la variable se va a leer de A. Se lee como... No A. O... A ver. A ver. Muy bien. Entonces... Esto es simplemente de nuevo una cuestión de... De lenguaje. Algunas veces vamos a utilizar también el símbolo prima para anotar el complemento. Entonces, esto también va a ser el... Por ejemplo, el complemento de B. Ok. Listo. Entonces, de nuevo es una cuestión simplemente de anotación. Vamos a empezar a definir... Esto es una álgebra y las álgebras se arman con operaciones. Entonces, vamos a definir una primera operación. Que es la suma o la adición booleana. Listo. Después vamos a hablar un poco sobre la historia de esto. Y por qué es importante. Pero por ahora no metamos. Entonces, la suma booleana se define a través de la operación booleana OR. La suma booleana se define a través de la operación lógica OR. A través de la operación lógica OR. ¿Listo? Entonces, de hecho ustedes conocen todos ya la tabla de la verdad del OR. Entonces, en la tabla de la verdad del OR nosotros vamos a tener dos variables booleanas. Por ejemplo, X y Y. Con algunos valores. Y el OR... Pues, ya sabemos que es... El valor asignado a este OR sería 1. Si al menos 1 de los 2 es 1. En este caso, 1 de los 2 es 1. 1 de los 2 es 1. 1 de los 2 es 1. Ninguno de los 2 es 1. Entonces, le asignaríamos un 0. ¿Listo? Entonces, esto de acá lo vamos a entender como una suma. Entonces, el OR se va a interpretar como una suma. El OR se va a interpretar como una suma. Y de hecho, pues, es una suma. ¿Cuánto da 0 más 0? 0. ¿Cuánto da 0 más 1? 0 más 1, pues daría 1. ¿Cuánto da 1 más 0? Pues daría 1. Y 1 más 1, pues, en la aritmética tradicional daría 2. Pero en este caso, sacamos como la especie de complemento y nos daría C. ¿Listo? Entonces, ya tenemos dos operadores. Uno es el complemento y el otro es la suma. Y esos operadores los podemos combinar. Entonces, por ejemplo, podemos hacer cosas como... A más B. Y esto tendría algún valor de verdad. Nótese que estamos hablando de un álgebra, ¿no? Entonces, lo que nos va a importar acá a manipular son estos símbolos. Que ya sabemos qué valores van a tener. Y sobre los cuales vamos a definir un conjunto de propiedades. O podríamos hacer cosas como... A más B negado. O A más B más C negado. Etcétera. ¿Listo? A ver. Listo. El término... Que resulta de la suma... Es decir, cuando sumamos esto y le ponemos valores, ya sea 0, 1 o 0, 1, pues nos da otra variable. Sería igual a 1. Cuando alguno de estos literales, cuando alguna de estas variables es 1. En el caso del horno. Cuando alguna de las variables es 1. Y el término completo que resulta de esta expresión es 0. Si todos los literales, todas estas variables de acá, tienen el valor de 0. Pues no habíamos dicho que es un literal. El literal es el valor real que asume la variable. Dice entonces, es 0 cuando todos son 0. Todas las variables tienen el valor de 0. Todas las variables valen 0. Muy bien. Entonces, hasta aquí no hemos dicho nada. Nada raro. Ya todos ustedes lo conocen. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la definición de un conjunto de reglas que nos permitan manipular estos símbolos de una manera más sencilla. Sin necesidad de poner ahí los valores. ¿Listo? Entonces, esta álgebra es una estructura algebraica. Valga la redundancia. Ya definimos cuáles son los símbolos que se manipulan dentro de esta álgebra. Que son estas variables que asumen valores de 0 a 1. Y definimos una primera operación. Que es la adición. Que la definimos como el or lógico. ¿Listo? Para definir una álgebra necesitamos definir también una multiplicación. Entonces, vamos a hablar de la multiplicación booleana. Multiplicación booleana. La multiplicación booleana la vamos a definir a través de la operación booleana ANT. Entonces, la multiplicación booleana se define a través de la operación lógica ANT. Se define a través del operador lógico ANT. O I, ¿cierto? Entonces, si tenemos dos variables booleanas. El resultado de la operación lógica, pues ya sabemos qué es. Esto vale 1. Solamente en el caso en que los dos valgan 1. En este caso, este no vale 1. Pues valdría 0. Este no vale 1. Pues valdría 0. Ninguno de los dos vale 1. Pues valdría 0. ¿Listo? Entonces, lo que decimos acá es que el ANT se va a interpretar como una suma. Perdón, como un producto. Entender como un producto. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que yo voy a poder escribir dadas, un conjunto de variables, cosas como estas. A por B. A por B negado. Podría escribir A por B por C. De nuevo, estas expresiones tienen sentido porque estas variables asumen algún valor. Y el resultado de esto, que es básicamente evaluarlo en estas tablas de acá, lo puedo meter dentro de otra variable. Entonces, esta expresión algebraica tiene sentido. Entonces, lo que va a pasar acá es que el término que resulta de la suma, el que es del producto, es 1. Vamos a escribir que el término que resulta de estos productos... ¿Qué resulta de estos productos? Es 1 cuando estas variables asumen el valor todas de 1. Cuando todas las variables valgan 1. Valgan 1. Y toma el valor de 0. Es decir, es 0 cuando todas las variables o alguna de las variables vale 0. Cuando alguna de las variables vale 0. Vale 0. Muy bien. Entonces, de nuevo, estoy definiendo dos operaciones algebraicas. Este es un producto y estoy diciendo que este producto de estas dos cosas vale 0. Si al menos una de estas es 0. Y 1, si todas valen 1. ¿Listo? Entonces, recuerden que aquí hice algo curioso. Algo curioso, ¿no? A las operaciones lógicas que ya conocía les puse nombre. Dije, mira, una va a ser la adición y la otra va a ser la multiplicación. Entonces, lo que tenemos hasta acá son unos símbolos que son algebraicos. Tenemos unos símbolos algebraicos. Vamos a poner acá. Tenemos unos símbolos. Que ya los definimos. Son A, B, C. Que toman unos valores. En particular son... Están en este conjunto 0 o 1. Y que los podemos operar. Entonces, podemos sobre ellos hacer operaciones. Entonces, hasta ahora hemos definido tres tipos de operaciones. A saber, el complemento, la suma y el producto. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros aprendimos algebra en el colegio, nos dimos cuenta que podíamos construir algunas reglas. Piensen ustedes en la factorización. Piensen ustedes en las reglas que tienen para simplificar polinomios que operan sobre los símbolos y que nos hacen la vida más fácil. La idea es la misma acá. Tenemos unos símbolos. Tenemos unas operaciones. Vamos a tratar de construir reglas que nos hagan más fácil. Por ejemplo, construir expresiones o simplificar expresiones. ¿Listo? Entonces, un ejemplito acá. Que está en las notas. Un ejemplito sencillito. Dada la siguiente expresión algebraica. A negado E, C, D. Podríamos preguntarnos cuáles son los valores que tienen que asumir estas variables para que esta expresión de acá. Que es una expresión algebraica. Está en términos de los símbolos algebraicos. Nos dé el valor de 1. Entonces, por ejemplo, para que sea 1, nosotros sabemos que estos todos tienen que ser 1. Este debería valer 1. Este debería valer 1. Esto debería valer 1. Pero para que esto valga 1, esto de adentro debe valer 0. Y esto debería valer 1. Pero para que esto de adentro valga 1, lo que está acá lo niego y debe dar 1. Entonces, el A debería ser 0. Entonces, el valor de A debería ser 0. El valor de B debería ser 1. El valor de C debería ser 1. Y el valor de D debería ser 0. Esos son los valores que deben asumir esas variables algebraicas. Entonces, ya tenemos lo que necesitamos para definir nuestra álgebra. Tenemos unos símbolos. Y esos símbolos los acompañamos con unas operaciones que ya están definidas en términos de nuestros operadores booleanos. Una vez tenemos eso, entonces podemos empezar a hablar de unas reglas que podemos aplicar sobre estos símbolos dadas estas operaciones. Entonces, vamos a hablar de leyes y reglas del álgebra booleano. Vamos a hablar un poquito de esto. Leyes y reglas del álgebra booleano. Álgebra booleano. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las leyes y las reglas? Son, pues, reglas, valga la redundancia, comportamientos que siempre se van a tener cuando estemos manipulando esos símbolos algebraicos. Entonces, hablemos de las leyes del álgebra booleano. ¿Listo? Entonces, yo sé que es un tratamiento un poquitín abstracto, pero es la gracia. Vamos a movernos a derivar un conjunto de resultados que nos van a permitir manipular esos símbolos y esos operadores. Entonces, esas leyes son parecidas a las que nosotros hemos manipulado dentro del álgebra de los números usuales, de los reales, bajo la multiplicación del producto. Entonces, hablemos de algunas de esas leyes. Entonces, por ejemplo, la ley conmutativa. ¿Qué es eso de la ley conmutativa? Bueno, entonces, la ley conmutativa se refiere a que los símbolos conmutan bajo la operación de la suma. La ley conmutativa de la adición, yo tengo que decir para quien opera esa ley, ¿no? De la adición, se refiere a que dadas dos variables, a que dadas dos variables, escritas como a y b, yo tengo que a más b es igual a b más... Y entonces, ¿de dónde sale esa ley? Sale de la definición de suma que nosotros dijimos. Nosotros dijimos, bueno, la suma cumple con esta... Estas variables cumplen con esta relación, pero nos damos cuenta acá que si intercambiamos el rol de x con y, el resultado del or no va a cambiar, porque lo único que nos pide el or es que al menos una de las dos sea verdadera o valga uno, sin importar si está al principio o está al final. Entonces, esta ley lo que está diciendo es que el orden en que las variables se evalúen dentro del or, pues no va a cambiar el resultado. ¿Listo? El orden en que las variables se evalúan... Las variables se evalúan... No cambia el resultado. De esta operación, ¿no? Entonces, si ustedes ya vieron un curso de circuitos, ustedes se acordarán que... No cambia el resultado. Se acordarán que existe una simbología que nosotros podemos empezar a utilizar para representar esos compuertas lógicas y, en realidad, para representar gráficamente esta operación. Entonces, no sé si se acuerdan de esto de acá, de este simbolito. Aquí, esto de acá. Lo voy a volver a dibujar para que quede más bonito. Esto de acá es un or y lo que nos está representando es gráficamente algo que coge dos variables y les aplica la tabla que nosotros habíamos definido para la edición. Les aplica esta tabla. ¿Listo? Entonces, lo que está diciendo esto es que el resultado de esto sería a or b y esto de acá es equivalente a decir b y a. Para los que ya vieron circuitos, pues, saben que si uno evalúa una compuerta lógica con dos entradas e intercambia los valores, pues nada va a cambiar. Este símbolo de acá se refiere a que estas dos expresiones, esta de acá y esta de acá, son equivalentes. ¿Qué significa que sean equivalentes? X, el mismo valor. ¿Cierto? Entonces, eso lo podemos ver simplemente verificando la tabla. ¿Listo? Eso quiere decir que la suma conmuta. Y la prueba de que la suma conmuta está en la definición de nuevo de la compuerta lógica o la definición del operador que nosotros debemos de establecer. Entonces, de hecho, esa no es la única ley de conmutatividad que nosotros podemos aplicar. Entonces, la ley de conmutatividad también aplica para la multiplicación, ¿cierto? Entonces, la conmutatividad, la conmutatividad de la multiplicación, multiplicación, se refiere a qué? A que dadas dos variables A y B, se tienen a qué dados A y B, hay que poner dados A y B, se tiene que A por B es igual a B por A. Listo, entonces, en términos de circuitos, este es el circuito, para los que no se acuerdan, que representa la A, entonces lo que yo diría es que si tengo una cosa que me evalúa A y B, esto me daría A por B, y eso sería equivalente a tener el mismo circuito e intercambiar las entradas de esta manera, que me daría B por A. Y eso es equivalencia. ¿Cómo verifico yo que esto es cierto? Pues, de nuevo, depende de la definición que di para esa operación. Entonces, yo veo acá que cuando intercambio este acá, todos los posibles valores que vaya a tomar, yo los pongo acá al frente, no va a cambiar el resultado de esta operación. ¿Listo? Eso no tiene mayor dificultad. Entonces, ya establecimos una primera ley que se refiere a que esos dos operadores conmuntan. Y podemos establecer otras leyes, en particular, por ejemplo, una ley asociativa. Entonces, ya esto se vuelve un poquito más interesante. La ley asociativa de la adición se escribe como para tres variables. Eso solo tiene sentido para tres variables. Se escribiría como A más... Estos paréntesis quiere decir que se operan... No, las vamos a introducir, pero... Aparemos un poco. Tengo tres variables. Esta, esta y esta. Y este paréntesis de acá se está refiriendo a que estas dos variables se operan. Eso me da otra variable que se operaría con esta de acá. Y la ley asociativa lo que indica es que yo puedo cambiar el orden en el cual evalúo, asociar de una manera distinta la forma en la cual yo evalúo esos operadores. En particular, podría escribir esto como A más B. Este resultado lo hago con C. Y estas dos expresiones serían equivalentes. Es decir, que cuando nosotros reemplazamos por los diferentes valores que pueden tomar A, B y C, la expresión de este lado sería igual a la expresión de este lado. ¿Listo? Entonces, lo que está diciendo esta ley es que... Esta ley establece... Esta ley establece que... Que dadas más de dos variables... Segundo. Que dadas más de dos variables... Que dadas más de dos variables... Más de dos variables... El resultado es... El resultado de las operaciones, de esta operación, es el mismo sin importar cómo las agrupemos. El resultado de la expresión, de estas expresiones, es el mismo. El resultado es el mismo. ¿Resultado de qué? Pues de hacer estas operaciones, es el mismo sin importar cómo las agrupemos. ¿Cómo las agrupemos? ¿Listo? Entonces... En términos de la representación gráfica... Lo que tendríamos sería... Lo siguiente. En términos de la representación gráfica, lo que tendríamos sería... ¿Cómo lo ponemos? En términos de nuestra representación gráfica... Lo que tendríamos sería... Algo como esto... El OR... De... De B... Más C... Lo ponemos acá... Operado con A... Esto sería A... Más B... Más C... Esto sería equivalente a... Sería equivalente a... Tener A... Tener B... Tener A... Tener B... Operado... Con... C... ¿Listo? Entonces... Esto sería A... Esto sería A más B... Y esto sería A más B... ¡Ay! Estoy escribiendo y ustedes no ven, perdón... Esto sería A más B... Todo operado con C... Y el resultado de esto sería A más B... ¡Ay! Perdón... ¡Uh! Estoy haciendo acá... B más C... ¿Listo? Entonces... ¿Cómo podemos probar esto? Pues podemos utilizar las tablas que están allá... Y... Y la prueba... Es... Escribida... Eh... También podemos tener la ley asociativa de la multiplicación... Y la podemos escribir como... Creo que ustedes ya lo saben... Ley asociativa... De la multiplicación... De la multiplicación... Sería... Si yo multiplico... A por B por C... Yo puedo asociar... Este en un producto de forma distinta... A... Por... B... Por... C... ¿Listo? Entonces... Lo que dice esta ley... Básicamente es que no existe diferencia... En el orden que las variables se agrupen... Cuando hacemos antes... Entonces... No existe... Diferencia... En la forma en la que... En la que... Las variables se agrupen... Cuando hacemos antes... Cuando hacemos antes... Es muy sencillo esto, ¿no? Simplemente estamos formalizando muchas de esas ideas... Que ya... Que ya conocíamos... Y... Pues les estamos poniendo un poquito más de formalismo... Entonces... Eh... Yo tengo por ejemplo acá... Esta expresión de acá sería... Sería A... Operado con... B... Por... C... Este es el por... Acá tendríamos B por C... Y aquí tendríamos A... Por... B por C... ¿Listo? Y esto sería... Equivalente a tener... Eh... Esto de acá que sería... A por B... Y esto de acá... Operado con... C... Perdón, acá... No tiene un error... No tiene sentido... Acá... Vamos a volverlo a hacer para que nos quede bien... Eh... Hagámoslo acá... A por B... Ahora sí... La salida de esto la conecto con esto por C... Entonces acá me quedaría A por B... Y aquí me quedaría A... Por B... Por C... ¿Listo? Entonces aquí tenemos... La ley... Asociativa... Y de hecho puedo... Eh... Esta también la puedo probar utilizando las tablas... No me voy a desgastar haciendo eso... Porque ustedes seguramente alguna vez ya lo habrán hecho... Eh... Pero simplemente quiero establecer las reglas algebraicas con las cuales vamos a jugar... Eh... Podemos hablar de otra ley que es la ley... Conmutativa... Asociativa... ¿Cuál nos quedaría? La... Distributiva... La ley... Distributiva... ¿Listo? Entonces... La ley distributiva escrita para tres variables también sería la siguiente... La ley... Distributiva... La ley distributiva... Escrita para tres variables... Para tres variables... Booleanas... Sería... Vamos a ver... La ley distributiva escrita para tres variables... Ustedes ya la... Ya la conocen... Y... Eh... Sería... Esta de acá... A... Por B... Más C... ¿Sería igual a qué? A ver... Esta sí podemos parar un poco... Y quiero distribuir... Distribuir significa como separar... Lo que hace la ley distributiva es separar esta suma en dos componentes... Entonces... Escribámoslo... Un primer componente que sería... ¿Cuál? A... Por B... Y un segundo componente que sería... B... A... Por C... ¿Listo? Entonces... Estable... Lo que establece es que... Si nosotros hacemos el AND... Con... El OR de dos... Variables... Entonces vamos a tener... Algo que es equivalente a tener el OR... Entre los ANDs... De esta manera de acá... ¿Listo? Entonces... Eh... Yo podría... Escribirla de otra manera, ¿no? Yo podría decir... A ver... Escribimos acá... Un poco más sobre esa ley... Eh... Esta ley establece... Que el... AND... Con el OR de dos variables... Que el AND... Que es este de acá... Con el OR de dos variables... De dos variables... Se puede escribir como... El OR... De... El AND... De otras dos variables... Como el OR de dos variables... Se puede escribir por ahora solamente eso... Como el OR de dos variables... Escripción un poco rara... Pero... Veamos que esa es la idea... Detrás de la distributiva... De hecho... De la distributiva... También yo la puedo... Eh... Leer... De la otra manera... ¿Cierto? Yo la puedo escribir de la otra manera... Y la puedo utilizar... Esta ley ya la puedo utilizar... Para empezar a... Eh... Factorizar... Y aquí es donde empiezan las cosas interesantes... ¿No? Porque... Si yo escribo... Si yo tengo esto de acá... Yo sé que... Este término de acá... Por la ley... Distributiva... Sería equivalente... A esto de acá... Entonces... Atentos acá... Porque... Ya esto nos pone... En algo interesante... ¿No? ¿Se acuerdan cuando nosotros manipulábamos... Símbolos algebraicos en el colegio... O en la universidad... Que nos dan símbolos... Y nosotros hacemos cosas como la factorización... Gracias a esta ley... Podemos factorizar... ¿Listo? Una pregunta que uno se puede hacer es... ¿Cómo yo verifico que esta... Que esta ley... Es cierta? Entonces aquí... Una pequeña tarea... Probar que esta ley es cierta... Probarla... ¿Listo? Entonces... ¿Ideas para la prueba? Pues utilizar la definición... De lo que nosotros tenemos acá... Y probar la equivalencia lógica... Entre estas dos... Expresiones... Básicamente... Hacer... Una... Una tablita... Y a esto también le podemos meter... Una representación gráfica... ¿Listo? Entonces... Lo que podríamos decir acá sería... Que el... Or... Este or de acá... Ese or de acá... De... B y C... Junto con el ant... De A... Sería... Alguna expresión... Y esa expresión sería... Equivalente... A tener... Esto de acá... Sería... Este ant... Y este ant... Este ant sería... A y B... Y este ant de acá sería... A y C... Y esto de acá... Iría a un... Or... ¿Cierto? Que nos daría... Que nos daría... La misma expresión... X... Entonces... Paremos acá... Supongamos que nosotros... Vamos a la 19... Y compramos unos circuitos... Entonces... Si quisiéramos... Hacer un circuito que implementara... Esta lógica de acá... Porque detrás de hecho... Hay una expresión lógica... En este caso... ¿Cuántas compuertas deberíamos comprar? Una... Y dos... Y en este caso... ¿Cuántas compuertas deberíamos comprar? Una... Dos... Y tres... Y de entrada acá... Ya vemos... La gracia de... De desgastarnos haciendo esto... En este caso... Estas dos expresiones son... Lógicas... Ustedes lo van a probar... Son equivalentemente lógicas... Valen lo mismo... Dependientemente de los valores de A, B y C... Sin embargo... Esta utiliza... Una... Dos... Tres compuertas... Esta solo utiliza... Una... Dos... Compuertas... Lo que yo ponga acá a la entrada... Los valores que ponga en la entrada... Se van a ver reflejados a la salida... Si pongo los mismos valores acá... También se van a ver reflejados a la salida... Solo que aquí utilizo... Menos... Compuertas... Yo estoy... Simplificando... Respecto al número de compuertas... En este caso... Esta expresión... Gracias... A la factorización... Entonces... Esa va a ser la gracia... Si nosotros logramos... Derivar... Alguna lógica... Consistente... Para poder manipular los símbolos... Esa lógica nos puede ayudar... Básicamente... A que nosotros... Podamos... Por ejemplo... Hacer cosas como simplificación de expresiones... ¿Listo? Entonces... Vamos a establecer algunas reglas... De la álgebra booleana... Que nos van a permitir manipular símbolos... ¿Listo? Entonces... Vamos a hacer... Algunas reglitas... Parecidas a esas de atrás... Relacionadas con esas de atrás... De la álgebra booleana... Para tener manipulación de... O para lograr la manipulación de símbolos... Entonces vamos a hablar acá de reglas... Del álgebra booleana... Entonces... De nuevo... Lo que hicimos acá fue... Como formalizar un poco esas ideas... De manipulación de símbolos... Que nosotros ya tenemos... Y en qué dirección nos estamos moviendo... En la dirección de aprender a manipular esos símbolos... Para hacer cosas como... Simplificar... Expresiones... Proposicionales... Basadas en esta... Lógica booleana... O simplificar condiciones... O simplificar circuitos digitales... Si lo quieren ver ustedes así... O sea... Puede ser una de las posibles... Usos de esto de acá... Entonces vamos a poner algunas... Algunas reglas... Que ustedes van a poder verificar fácilmente... Entonces... Por ejemplo... Esta de acá... ¿Cuánto da el OR de A? Siendo una variable más cero... A ver... Díganme ustedes... Independientemente del valor que yo tenga acá... Sea cero o sea uno... Si es cero... El OR con cero me daría cero... Y si es uno... El OR con cero me daría uno... Entonces la suma con cero... No me altera... ¿Qué? El valor de la... Variable... Y esta es una regla algebraica... Yo... Puedo utilizar esta regla para hacer lo que quiera... ¿No? Entonces yo puedo sumarle a cero... Si necesito... Y siempre me va a dar... A... Si le sumo uno... A esta variable... ¿Esto qué es? ¿Cómo lo definimos? Como un OR... Entonces yo siempre voy a tener un uno acá... Y el OR vale uno... Siempre que yo tenga un uno... Si siempre tengo un uno... Pues el resultado de esto va a ser... Uno... Otra regla... A por cero... Yo sé que esto vale cero... En el caso... Esta multiplicación vale cero... Cuando alguno de los elementos... Vale cero... En este caso este elemento siempre vale cero... Esta multiplicación nos va a dar... Cero... ¿Listo? Otra regla... A por uno... ¿Listo? ¿Qué pasa si A vale cero? Entonces... Este AND valdría... Eh... Cero... ¿Y qué pasa si A vale uno? Este AND valdría... Uno... Y uno... Uno... Entonces... El valor de A no se cambia... Muy bien... Muy bien... Entonces... Estas de acá se parecen a la... Tienen cierta... Eh... Relación con lo que nosotros... Hacemos en la manipulación de símbolos... Algebraicos... Por ejemplo... Hacíamos antes con la manipulación de símbolos algebráicos... Un símbolo algebráico por cero da cero... Un símbolo algebráico por uno da uno... Acá cambia un poco... Pero... Pues la lógica se mantiene... A por cero da cero... A más uno... Da uno... Porque lo máximo que puede dar es uno... Si lo quieren ver así... Entonces... Tenemos cuatro reglitas... Ahí las estamos probando... Por lo menos estamos explicando dónde sale la lógica... La quinta nos diría algo como esto... A más A... Si usáramos el álgebra tradicional... Pues tendríamos acá que... Dos A... Pero... Eh... Dos A no tiene sentido en este contexto... ¿No? Eh... Porque el dos no es un símbolo que podamos representar acá adentro... Sin embargo... Eh... Si hacemos... Si A vale cero... Esto vale cero... Cero o cero daría cero... Si A vale uno... Y A vale uno... Uno o uno daría uno... Entonces... Esto de acá... No altera... Eh... No altera el valor... Lo deja como A... ¿Y qué sería por ejemplo... Esto de acá? A... Más... La negación de A... ¿Listo? Entonces... Si A vale cero... La negación de A valdría uno... Entonces en el caso entre este valga cero... Este de acá va a valer uno... Si este vale uno... Este vale cero... Entonces... En cualquiera de los dos casos... Al menos uno de los dos queda como uno... Y esto nos daría... ¿Qué cosa? Uno... ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo tengo el valor de verdad de este y lo niego... Si este vale cero o uno... Si vale uno... Cero... En cualquiera de los dos casos voy a tener un uno... Siempre voy a garantizar que tenga un uno acá... Muy bien... La séptima... Que sería A por A... Pensemos... A... Eh... Si A vale cero... Eh... A valdría cero... Si A vale uno... A valdría uno... A por A sería... A... No lo cambio... La octava... A por... La negación de A... Si A vale cero... La negación de A vale uno... Si A vale uno... La negación de A vale cero... En cualquiera de los dos casos siempre voy a tener un cero... Si tengo un cero... Esto me da... Cero... ¿Listo? La novena... Que sería el A complemento... Complemento... Si A vale cero... Complemento vale uno... Complemento lo retorna donde estaba... Si A vale... Eh... Eh... Cero... Si A vale uno... Complemento vale cero... Complemento lo retorna donde estaba... Esto nos... Regresa a donde estábamos... ¿Listo? La décima... A más... A por B... A ver... Esta como la podemos sacar... Veamos si la podemos sacar acá... A más... A por B... Bueno... Nosotros dijimos que esto es... Este A... Es como si escribiéramos... Utilizando esta regla de acá... La cuatro... Es como si escribiéramos... A por uno... Más... A... Por B... Por... La regla cuatro... ¿Listo? Pero yo sé que la ley de asociatividad... Me permite factorizar... Entonces yo puedo decir algo como esto... A... Por... Que esto es igual a... A por... Uno más B... ¿Listo? Por... La asociatividad... ¿Cierto? Muy bien... Pero yo sé que... Eh... Uno más B... Es igual a... B más uno... Por... La conmutatividad... No, esto no es asociatividad... Sino distributiva... ¿Cierto? Perdón... Distributiva... Listo... Entonces acá yo tendría por la conmutatividad... Con... Por conmutatividad... ¿Listo? Entonces aquí tendría... B por uno... Eh... Pero ¿Qué es B por uno? Tal vez la tenemos acá... ¿Qué es B por uno? Cualquier cosa multiplicada por uno da uno... Entonces... B por uno da uno... Y esto es por la regla número dos... Por la regla número dos... ¿Listo? ¿Y qué es A por uno? A por uno da A... Por la regla número cuatro... Entonces lo que logramos fue... A partir de esto de acá... Utilizando las reglas que ya habíamos definido y habíamos probado... Las podemos probar... Concluir que esto de acá... Es igual a A... Por lo cual podríamos decir que esto de acá es... A... ¿Muy bien? Entonces... Si ven... Esta es la gracia de este asunto... Yo acabé de introducir una álgebra... Que me permite manipular símbolos... Y por ejemplo resolver expresiones como estas... A ver... Para ustedes... ¿Cómo podrían... Escribir... Esto de acá? ¿O cómo podrían probar que esto de acá... Es igual a esto de acá? Utilizando las reglas, ¿no? Sin esas tablas que nosotros estamos acostumbrados a usar en circuitos... Sin esas equivalencias lógicas... ¿Cómo podemos manipular los símbolos para tener esto de acá? ¿Y cómo podemos manipular los símbolos para tener esto de acá? A más C... Esto sería igual a... A... Más B por C... ¿Listo? Entonces... Para ustedes... ¿Cómo se hace esta de acá? ¿Y cómo se hace... Esta de acá? ¿Listo? Entonces... Cada una de esas reglas... Pueden ver en sus notas... Tiene una... Una equivalencia... Tiene una forma de... En términos de... De circuitos de representarse... Y las pruebas están ahí... No las vamos a hacer... Creo que son sencillas... Pero... Lo importante... Para mí en este punto es... Esto de acá... Que con esa álgebra... Que acabamos de construir... Ustedes pueden manipular los símbolos... Y hacer cosas como estas... Simplificar los símbolos... ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar por ahí... Como ven, este tema no es tan complicado... Pero pues... El formalismo nos ayuda a hacer cosas interesantes... Muchas gracias...